Escúchame, ya te lo he dicho yo antes, ya te lo he dicho yo antes, pero en cuanto se lo dejo va a... Tenía el caballo y fue automáticamente el primer nombre que pasó por mi cabeza, que era. Lo tuve que dar, es que no, no. Necesitaba ver eso. ¿Eso? Para que luego digas. Bueno. Oye, ¿podemos adoptarla ya como parte de la familia? Ya me voy. Vaya pregunta es esa, por supuestísimo, por supuestísimo que sí. Escúchame, mira, encima, ¿a ti te gusta la ganadería? ¿A ella le gustan los caballos? ¿Eh? ¿Eh? Sí, sí, sí. Ay, soy feliz. Un segundo, que voy a mirar unas cosas. Ay, tu felicidad me hace feliz. Ay. Ay. ¿Dónde está mi fiera? Cuidado que se acaba el tormento. ¿Ivan? ¿Yo? ¿Yo, tu tormenta, tu tormenta? ¿Dónde está mi fiera? Bueno. Sí. Dime. Puff. Pues voy a aprovechar para ir a por agua. Que tengo sed. Es que me ha encantado el... Dime. Puff. Va para agüita. Puff. 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 Gracias. 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 venga no 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 otra vez no pero porque tanto caballo suelto aquí no lo sé ambos caballos no lo hemos llamado vale si vamos joder chame que yo no mido tanto tiempo Me gustó este caballo, ¿no te iba a mentir? Eh, sí Pero uno Pero para tenerlo necesito que venga mejor Para que me den más provisiones para sillas montadas Porque bueno Ahí ya estoy Vale No me falta alguien Eh, ¿por qué viene este? No, no, es que Juraría que el gas de recompensas ha venido Que el diablo ha venido Y se ha desmayado Otra vez Eh Te parece mucho al otro Sí Como que es más grande Sí ¿Has desmayado? Sí, lo ha hecho Que siga caminando con eso me encanta Porque me da chance Vale Pues voy a ir sacando el caballo Para cuando este hombre esté por aquí Ok Ahí ya está ¿Le has dado ahí un pequeño desmayo? Sí Tiene que estar Al caer Supongo Hola Eh ¿Tiene Doc? ¿Tienes algo para que este es? Eh Encima no tengo ni idea Voy a mirarlo Un segundo Tengo tres ¿Qué bonito? ¿Es castaño? ¿Cuándo está limpio? ¿Cuándo? Encima no llevo nada Pero si va Si vamos A La esta Te puedo dar Pero yo no sé si tengo un puro No, que va Claro, yo Yo te puedo dar cigarros Pero es mejor la medicina Porque la medicina es un ¡Ah! Sí Ah, bueno Pues Ya estoy Va, básicamente Pues Venga, ahí te lleva A la esta Ah Pues bueno Eh Eh Justo, justo Hola, diablo Hola, diablo Está dentro del reo de goma Con las cartas Ahí Ah, yo tengo Con los caballos Que madre Tengo ahí a A tu voice Esto es como un intercambio de rehenes ¿Sabes? Jajaja El mío es el 43 Sí, sí, sí Lo supuse El mío el 40 Eh, a ver 4 o 3 me has dicho ¿No? Buen día Buen día ¿No? ¿Als demoní? ¿Alsía? 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 4-3, ¿verdad? Eh, sí Vale Ahí lo tienes Ay, Dios Gracias por ver el video 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 Hoy no es el día, eh Buenas Bye 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 Buenas tardes 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 Llores Buenas tardes ¿Quién estamos esperando todo esto? ¿Eh? ¿Quién estamos esperando todo esto? A nadie, pero era para quitármelo de encima. ¿Vamos a probar para el estrés? ¿Eh? ¿Vamos a probar para el estrés y miramos lo de...? ¿Eh? ¿Lo de qué? ¿Para la caza? A mí me has hablado de muchas cosas, pero no para la caza. A ver, punto a punto, dime. ¿Tú te acuerdas que nos inscribimos por dos dólares a una... ¡Ah, sí! Vale, sí, sí. Vale, vale, perdón, 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 que yo esté en mi mundo. Sí, te lo he dicho desde hace tres minutos. Que estoy dispenso, vale, perdón. Pues eso, vamos a lo de... Para quitarme el estrés y vamos a eso. Eh, sí, voy a avisarle a esta mujer de eso. Vale. Mucho, mucho, ya te contaré. Eh, y eso. Vale. 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 Ahora lo recibe. Pues ahora vuelvo. Luna, que voy a acompañar a Alex a mi oficina, que está estresado de narices. Vale, ¿tienes algo de comida? Pues claro, pues claro que tengo. Claro que tengo. ¿Te puedo pagar un buguito? También podés. ¡Ah! Sí, 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 no te preocupes. Eh... Eh, señorita Luna, necesito conversar con usted. Sí, sí, he llenado el bitácora que le entregué, señorita. ¿Qué? Luna, de tu modo, ¿un número favorito? El 10. Vale. Ahí tienes. Eh, os dejo hablar por aquí. Venga, buen día. Luego. Dígame. Vale. Pues... Vamos andando. Si prisa no hay, es verdad. Eso y que... Dejémoslo en que hay un... Un brote de dolor de cabeza y a lo mejor ir al caballo ayuda. Sí, ¿no? Eh. Por eso digo de ir andando. Porque creo que si no vamos a tardar más. Puede ser. Bueno. Pues el caso. ¿Sabes que ayer fue en barco? Eh. Marco. Eh. No, en marco no. En barco. Ah. Bueno, tú entendí o marco. Digo, ¿quién es marco? Eh, polo. No. 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 Me ha hecho mucha gracia Me ha hecho mucha gracia Porque por un momento pensaba Que el problema ha sido el chiste Ha sido muy buen timing ese Es que ha sido Marco Polo Y de repente ha desaparecido Más Cristo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tónico reconfortante era Yo genial A decir verdad Ah Por lo que te iba diciendo Toma el Hasta luego Nos vemos Toma Que lo tengo por aquí Pero escúchame Es que estos jarabes Si que me cuestan recursos Y me cuestan una pasta Te lo puedo dejar A precio de creación ¿Sabes si me explico? ¿Cuánto es? Pues me Los recursos son Si no me equivoco 5 o 10 pavos Y esto Me cuesta crear Los dos Así que sería Como un poquito menos De la mitad A ver Vale Ya la mate La llevo mal Vale Pues lo dejamos en la mitad Copabillos ¿Qué? No tengo Aquí al banco Vale Pues vamos al banco Venga Vámonos Pues lo que te estaba diciendo Que tengo Un barquito Chiquitito ¿Lo has comprado? Claro Me vas a hacer comiolet Me he comprado dos barcos Dos barcos ¿Pero por qué quieres tanto? ¿Se puede pescar? Claro Tengo uno A motor Claro Y la motor Es para ir con la novia ¿No? Paso palabras Porque De hecho De hecho Lo eligió Es que no sabía Cual elegir Y le dije Elige tú Anda Pues eso Lo que te he dicho Me acabo de tangar Este hombre Que te he dicho Que me des Cinco dólares Joder Puc Gracias Gracias Joder Vale Ahí tienes Vamos a mirar eso No saldrá bien No saldrá bien Ahora ¿Sabes lo que hay que hacer De todos modos? Volver a la cuadra Sí Básicamente Es que Todo empieza y termina En el mismo sitio Bueno ¿Dónde conoces esta mojada? Pues de hecho Sí Pues ya está Pues ya pensé ir a por setas Para ver Que me daban ¿Por qué? Eh Pues te dan Un Un flipazo Que flipas No, no Porque A ver Como tal Ya sabía que no se pueden comer ¿Sabes? Pero claro A lo mejor se pueden vender Eso sí que no lo sé Claro Yo tampoco Por eso Iba a ir A coger setas Cuando pues Vale ¿Sabes lo que debería hacer? Rellenar La cantimplora Yo también Que me compré una Ah Vale Que no la tengo vacía Vale Espérate Eh 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 Ah, ya la vacía Bueno Pues aquí me quedo Bombeando Perfecto Ah Para la llena O sea Lle Es que he ido a preguntar sobre el tema de las setas, pero no me han dicho como tal para que sirven en ningún lado. Entonces, claro, es que el cobre te ponía algo, pero las setas no sé si se pueden vender. Y están mirando la zona de cocinero, pero tampoco hay algo que sea con setas, entonces... ¿Un salteado? No, no, no hay. ¿No hay salteadito? No, no, no. Hay solo con menta... Y vamos a ver más. Hola, falso. No sé qué nombre tiene. Hola, falsa luna. Dentro de la bota una nota con una... Una cuadrilla. Si puse la bitácora. Luego lo paso la bitácora. ¿La señorita se ha ido o...? No, sigo acá. Ah, vale, es que no... Ah, vale, es que no te voy a comer el caballo. ¿No te voy a comer el caballero? Eh, ehm... A ver, tenga cuidado, quemando este paseo. Eso, eso... A la ruleta. Por favor, de aquí tienen que salir... Es que yo creo que no se quiere ir a paseo. Caminando, por favor, a galope, no, porque iba a poner un muerto yo, si es que alguien salió a galope. Ah, bueno, espérate. Sacar tuyo, me veo. Pero sí, tengo que sacar... ¡Ay, Dios!